Transcurrieron en el día de ayer las consultas del Partido de la Liberación Dominicana, partido creado por el profesor Juan Bosch, y donde Abel Martínez se alzó con la victoria. Usted sabe un asunto, usted sabe una cosa, que el Partido de la Liberación Dominicana se estaba jugando ayer su futuro político y ellos sabían que tenían que hacer una buena elección para no sepultar a este partido. E hicieron la mejor elección. Se fueron con Abel, claro, se fueron con Abel, entiendo yo que ya Danilo Medina va a pasar sin penas ni gloria, porque con tantas cosas que le han sucedido al pobre Danilo, yo no creo que tenga más interés de seguir embromando en la política, con hermanos presos por robo, supuestamente por robo, según ha dicho la justicia, y muchísimos casos ahí pendientes de gente que ligan a Danilo con muchas cosas, que yo no puedo decir si es verdad o es mentira, pero realmente de no haber ganado Abel Martínez en el día de ayer, ese partido estuviera desbandado hoy, cada quien por su lado. Pero, como decía Abel, y como dijeron ellos los que participaron también, que querían la unificación del partido, y que ellos aceptaban, ellos aceptaron la derrota y aceptaron el gane de Abel Martínez, lo aceptaron. Porque en el ruedo político ya hay nuevos exponentes, en el caso de Abel, porque realmente ya hay que ir sepultando aquellos líderes que todavía quieren seguir gobernando la nación. hay que sepultar ya eso de los años del doctor Balaguer, de Guzmán, de Jorge Blanco, de... ¿Quién más? ¿Estuvo ahí? Todo eso. Vamos a esperar lo que va a pasar con Abel. Vamos a esperar lo que va a pasar con Abel. Pero yo entiendo que fue la mejor elección la que se tomó en el Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer, en estas consultas. Algo que me llamó la atención, que cuando participó el Penco y el doctor Leonel Fernández, era de un millón ochocientos y pico de miles, con un millón ochocientos cincuenta y un mil. Y ahora fue de apenas quinientos mil. O sea, hay que revisarse, hay que revisar el partido, porque se advierte que los numeritos no están dando. Ahora, te digo algo, el PLD en una segunda vuelta va a tener que dialogar. Con ellos va a haber que dialogar. con el PLD va a haber que dialogar en una segunda vuelta. Vamos a ver si es Leonel que conquista a los PLDistas o es Abinader que los conquista. Pero ese partido, en una segunda vuelta, va a haber que hablar con ellos. Va a haber que hablar con ellos. Así que ya usted lo sabe. Gracias por estar con nosotros. La verdad de Aridio, aquí, en Global 80, de Claro, en la República Dominicana. 1080, Claro Internacional, 646, para Estados Unidos. Y todo en Roku. Roku. Ahí estamos también con ustedes. Que Dios bendiga. Mañana nos reencontramos una vez más en la verdad de Aridio.